En Tunja, la Casa de la Cultura Popular fue el escenario de una emocionante tertulia y observación lunar, enmarcada dentro de la programación del XIX Festival de las Artes. Este evento ofreció a los asistentes una oportunidad única para explorar la belleza y la importancia de nuestro satélite natural. La tertulia comenzó con una enriquecedora charla del físico Alejandro Alfonso, quien destacó la relevancia de combinar el conocimiento científico con el arte para una comprensión más profunda del universo. Bueno, pues en un primer instante agradecer al Festival de las Artes que nos daba la puerta a este nuestro primer evento, donde soltamos datos de la luna, un poco de historia de la carrera espacial en general, para contextualizar a la gente y empezar a apropiarla más de este conocimiento, y que salga en la noche de trabajar o cansado o algo, se toma un momentico para ver el cielo, y no solo vea algo ahí, sino pues se deslumbre con lo que hay en el clima. Alfonso subrayó cómo la ciencia y el arte se complementan al explorar y apreciar los fenómenos como la luna, ofreciendo una perspectiva más completa y enriquecedora. Este conocimiento lo que nos ayuda es que nuestras generaciones, futuras generaciones, ayuden a ansiarse por querer estudiar algo como esto, porque muchas veces la gente no estudia esto porque no quiere, porque nunca se le dio la oportunidad de siquiera ver en un telescopio, de siquiera preguntarse qué hay más allá afuera, y entonces pues la idea es simplemente apropiar a la comunidad para que tenga una idea de lo que esto significa, y pues sí, como que encuentren la belleza en lo que está con esto. Por su parte, el director de la Casa de la Cultura Popular, Winston Porras, explicó el propósito detrás de la realización del evento. Porque creemos que la ciudad necesita procesos culturales, artísticos, que sobre todo lleguen a las zonas marginales, a las zonas que más lo necesitan. Porras enfatizó la importancia de fomentar el interés por la astronomía y la cultura a través de actividades que unen a la comunidad en torno a temas de gran relevancia científica y cultural. Esta fue su invitación. Invitamos muy especialmente a toda la ciudadanía tunjana, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, porque en este festival hay programación para todas esas poblaciones. Hay un evento muy bonito que se va a hacer el sábado a partir de la una en el parque de la biblioteca, donde queda la pista de skate, se llama Expresiones Juveniles. Olga Gutiérrez, representante de la Casa de la Cultura Popular, habló de la amplia programación del XIX Festival de las Artes, que se extiende desde el 20 de agosto hasta el 6 de septiembre. Para esta ocasión tenemos una programación donde se recoge varias áreas artísticas, entre ellas están las artes plásticas, el teatro, la poesía, talleres de formación artística en grabado, lápices color, caricatura, los cuales se han llevado a los barrios periféricos de la ciudad. Tenemos un evento muy importante también, que es el Carnaval de Juegos Tradicionales, que se va a desarrollar este domingo, en el Alto San Asa. Gutiérrez destacó la variedad de eventos y actividades que forman parte del festival, animando a la comunidad a disfrutar de las distintas propuestas culturales que se están llevando a cabo. Esta fue su invitación especial. Quiero hacer una invitación muy especial a los colegios y universidades de la ciudad de Tuna, para que visiten las exposiciones ubicadas en el Palacio de Servicios Culturales. Tenemos una exposición de grabado, con artistas de México, Perú y Colombia, y una exposición individual de un artista calentro, Juan Guillermo, de aves de Boyacá, en formato de un metro por una cincuenta, que son muy grandes, cordialmente invitados. También tenemos en la Casa Rojas, una exposición colectiva de sacudrasas también de Boyacá.